Lo primero es que seas soltero, con cerebro, un serial y dos Que esté bueno, va de tercero, y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto